El de Borroano, ahí está mi pan de pala Uy, 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 uy Uy, 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 que lindo que va, eh, jefe Chichurú, ya chumuru dama Tuba can, tuba can, enye esa tava Chicharman, chicharman, aducati Chichurú, ya chumuru dama Tuba can, tuba can, enye esa tava Date la persona, ay, digo, que baila Mi grande amigo Guatusa, loca Uy, u, 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 u Ay, uh, fabor Chichuru, ya chumuru dama Tuba can, tuba can, enye esa tava ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!